Qué lindo está el día. Sí, bonito. Y este concho que no pasa, ¿qué vamos a hacer? Es una mujer tan buena, güey. Tan buena, güey. Me encanta hacer favores. La mujer es tan bella y hermosa como tú. Bien hermosa. ¿Y yo qué? ¡Ay! Ni se diga. Como usted, yo ni me abrigo, ni me abrigo. Ni me abrigo.